Jonathan Vega Chávez fue declarado culpable por ataque con ácido a Natalia Ponce de León. Así lo determinó el juez penal del circuito con funciones de conocimiento en audiencia de juicio oral por el delito de homicidio agravado en modalidad de tentativa con los causales de gravedad por los daños irreparables causados a la víctima. La Fiscalía General de la Nación solicitó máxima pena y el abogado Abelardo de la Espreya fue el primero en confirmar la noticia en la madrugada de hoy a través de su cuenta de Twitter. La decisión corresponde al sentido de fallo condenatorio contra Vega, cuya pena se conocerá el próximo 8 de septiembre en una audiencia que se realizará en el complejo judicial Palo Quemado.